Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En la tarde de hoy les traigo dos mascarillas que podemos hacer con productos caseros que ya tenemos en nuestra cocina. Ya saben ustedes que a raíz del momento que estamos pasando ahora, que estamos viendo esta cuarentena, no podemos estar saliendo a la calle, entonces vamos a usar todos los ingredientes que tenemos en nuestra casa, en nuestra cocina. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer dos, una mascarilla y un esfoliante. Estas mascarillas son para que tengan una piel más saludable y chicas, realmente funciona. Se les recomiendo. Tres pasos importantes antes de aplicarse cualquier mascarilla. Primero, agarrar nuestro cabello. Segundo, limpiar nuestro rostro con lo que normalmente acostumbren ustedes a limpiarse su rostro. Y tercero, aplicar un tónico para refrescar la cara. Y ahí sí, después nos vamos a aplicar la mascarilla. Y bueno, vamonos a ver el video. La primera mascarilla es de café y leche. Para esta mascarilla vamos a utilizar tres cucharadas de café y una y media de leche. Vamos a mezclar bien los ingredientes hasta obtener una consistencia como la que estamos viendo en el video. Ahora, comienza a aplicar la mascarilla sobre todo tu rostro. Esta mascarilla te va a ayudar a tener una piel joven y fresca, ya que el café ayuda a defoliar la piel y eliminar las células muertas. Asimismo, elimina la suciedad de los poros y evita que salgan acné y puntos negros. ¡Gracias! 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 Ahora, dejamos actuar nuestra mascarilla durante 15 a 20 minutos y luego la retiramos con agua tibia. La segunda mascarilla es de azúcar y limón Para este esfoliante vamos a utilizar 3 cucharadas de azúcar y el jugo de un limón Y los vamos a mezclar muy bien Ahora con nuestros dedos vamos a aplicar el esfoliante en nuestro rostro Dando un masaje circular Este esfoliante ayuda a eliminar impurezas, espinillas, manchas y unifica el tono de la piel Lo dejamos actuar de 5 a 10 minutos y lo retiramos con agua tibia Bueno chicas espero que les haya gustado este video Este va a ser como una serie de varios videitos que les voy a mostrar las diferentes mascarillas Que conozco para que ustedes puedan escoger la que sea mejor para su tipo de piel Para lo que mas la acomoden Porque siempre voy a enseñarles como una mascarilla y un esfoliante Y ustedes miran siempre hay alguien que necesita hacerse una mascarilla Sobre todo en esta temporada donde estamos todos encerrados Necesitamos distraernos, hacer algo por nosotros mismos Necesitamos cuidarnos nuestra piel Y este es el momento De verdad les digo que estas mascarillas sirven, son bien espectaculares La piel, les cuento que la piel me la siento super divina Yo esa de café la he usado muchísimas veces Y es espectacular, super recomendadisima Por favor haganla Y cualquier comentario me lo dejan allá abajito Para saber yo si la hicieron, si les gusto y todo Ya saben, regalenme un like que me sirve muchísimo Y si eres nueva y estas viendo este video Suscribete Ademas compartanlo Bueno chicas, cada dia somos mas Estoy muy contenta por eso